Soy una tierra, un volcán Que con su furia al despertar arrasa todo, para mí no hay rival Soy el latir de un corazón, mi voz se alza hacia el sol Quiero cambiar la historia con la gloria de verte campeón Soy ecuador, todo el mundo oirá este grito Dentro mis venas corre sangre tricolor Mi selección, todo este chavo está contigo Todo este pueblo tiene tatuada el alma Con tu nombre Ecuador Tengo en mis ojos la verdad Tengo el valor para triunfar Muero de pie y nunca dejo de soñar Soy un guerrero que al jugar en la cancha todo ha de dejar Siempre se puede y siempre salir a ganar Soy ecuador, todo el mundo oirá este grito Dentro mis venas corre sangre tricolor Mi selección, todo este chavo está contigo Todo este pueblo tiene tatuada el alma Con tu nombre Ecuador Soy ecuador, todo el mundo oirá este grito Soy ecuador, todo el mundo oirá este grito Mi selección, todo el mundo oirá este grito Mi selección, todo el mundo oirá este grito Todo este pueblo tiene tatuada el alma Con tu nombre Ecuador 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 ¡Gracias!